El gol, el te demoraste mucho, hijo. ¡Qué gol haces! ¡Gol! ¿Te demoraste mucho? Se estaba demorando, era desde antes. ¿Qué? ¡Ay, no! Pero no. Ya estamos en un gol. Bueno, el gol van a ser muy traigo. Amigos, deja y le reacciona con una buena noticia hoy. Regresa Candelo. Y eso... Regresa Candelo y Kevin Mier al arco. Pues en el sentido que Kevin Mier estaba tapando, pero ya estábamos poniendo a Aldair nuevamente para que cogiera confianza. Bueno, ahora de nuevo vuelven a poner a Kevin Mier. Esperamos que esto sea para mejor. Y esta es la fecha ya número 13. Vamos a jugar contra Santa Fe. Este partido será de local. En el Atanasio. En el Atanasio Girardot. Y Santa Fe de ganar hoy prácticamente se apodera ya arriba. Sí, se va metiendo. Obviamente faltan muchos partidos todavía desde la fecha 13. Nacional se pondría, no sé si... No, quedaría que quedaría en ese caso si Nacional ganara. Se pondría de primero, pero... Pero faltando un partido millonario, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo nos va a este partido de hoy. Sí, para mí es importante y con Santa Fe mucho más. Siempre jugar con los equipos capitalinos. Nos gusta. Sí, sí. Entonces, vamos a hacerle fuerza a Nacional. Suscríbete al canal si aún no lo haces. Y espero que te guste esta reacción. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buen fútbol, vamos, Nacional! ¡A ganar, a ganar! Que estamos en casita, papá. Que lo siento es todo, muchachos. Concentraditos. Ojalá, hagan el gol como lo hicieron en la práctica, ¿no? La hojada, buenas combinaciones. ¡Huyé! ¡Ay, casi lo canto! Minuto 4. Primera en serio. De tiro de esquina. De tiro de esquina. De tiro de esquina no es que sea para... No es que sea el fuerte de la ciudad. Y menos que lo cabeceo. Lo cabeceo, no, sí. Un balón abajo al piso. Bueno, esto lo doblaba que la vio la banda. ¡Qué bolas! ¡GOLAZO! ¡Torla! ¡Qué bolas! ¿Y por quién fue? Candelo. Candelo la abrió. Que casi ya no nos gusta que a Durle le pegue porque últimamente casi no le pegaba bien. Sí, pero hoy sí. Hoy sí le toca como era. Hoy sí. ¡Qué bolas! Hay que tener en cuenta que Harlan iba asegurando el defensa y Candelo iba abriendo la cancha. Eso le deja un espacio para el remate. ¡Minuto 5, muchachos! Y ya Nacional va ganando, espero que sea así de todo partido. ¡Y qué gol, qué gol, qué gol! ¡Qué señor gol a los Dorland pavó de nuestra época! A ese Dorland hace unos cuatro años. Mira a Harlan como va agarrando el defensa porque lo tienen que ir cuadrando y le abren el muerito. Y allá, casi allá en el... ¿cómo es? ¡Oh! ¿Cómo se llama? Casi entra la escuadra. En la escuadra. O es que entró a la escuadra. ¡Uy! Le faltaron unos centímetros. ¡GOLAZO! ¡GOLAZO! ¡Cuidado, que no pegue! ¡ARQUERO! ¡Qué golazo! ¡Y lo caen el mismo prácticamente! ¡No! Oye, pero si la hacen acá y se la van a hacer allá también. ¡Y se la abrieron! ¡Y se la abrieron! ¡GOLAZO! ¡GOLAZO! ¡Minuto 7! O sea, casi tres minutos. ¡Y dos golas! ¡Dos minutos 40! ¡Está abriendo en el otro! Bueno, hizo unos partidos buenos. ¡Sí, dos golazos! Pero ahí queda mal la defensa. ¡Queda mal la defensa! ¡Y dos bombas! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡GOLAZO! Mira, que se quedó Sebastián pegado ahí. No mete el pie. ¡Toma las fotos que hemos visto en el partido! ¡Vienes! ¡GOLAZO! ¡Dos! El Candelo demoró mucho. Imagínate por el medio de estos dos. ¡GOLAZO! A mí a Sebastián Gómez le faltó vías cerradas a estorbarle, que no pegaras. ¡Uy, no! ¡Cuidado! ¡GOL! ¡GOLAZO! 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 lo que siempre digo yo por eso juega aquí en Colombia por eso juega aquí en Colombia bien, bien, bien va duro y lo sacó pandera vamos Mantilla no se fue, no se fue ay que golazo va a ser que golazo, que golazo bien bien y sabe que? cuando más enredado lo veía cuando más enredado lo veía que pase, que pase ya uno lo duda cuando se sacó ya uno lo duda pero bien, bien, bien hacia la izquierda derecha y dejó el arco libre y con la pierna, bien y Alejandro bien vea, vea lindo pase Martín deshurda si, si claro exacto le da la presión arriba bien bravo el movimiento sin balón de Gio Moreno el movimiento de Dorland de extremo a interior causa por un bien, bien ya de figura Dorland gol pase gol así así uuuh 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 bien que la mierda pero te digo que que la segunda que le saca la buena miel buena miel buena media hora buena media hora porque ya después bajaba los primeros 30 minutos si para mi por eso digo buena media hora se habían dicho antes que era equipo que marcaban goles en un tiempo y ahí se marcaban los goles claro que los dos primeros con errores no creo que estaban cansados arranca segundo tiempo eh, cuanto tiempo de partido a alta velocidad y nivel 15 minutos, los primeros 15 minutos 15 minutos porque si el primer tiempo jugaron los primeros 30 minutos 15, 20 minutos para jugar un tiempo a jugar y después aguardar a ver si te puedas hacer gol de una mejor vealo, vealo ay que lindo como viene ay mantilla cambió el palo allá era con la surta hasta con la derecha la voy a cambiar a otro palo también eso fue lo de la práctica así parecido si faltó fue el taco de 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 a de 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¿Esto es penal? Sí, sí, es que le pegó en la mano Ni siquiera la vio O sea, la gente la dejó por si... Por si era el trabajo Por la ventana No, le pegó en el pecho Le pegó en el pecho Ahí está, ahí está Parece que lo hubiese pegado en el pecho también Yo no vi la segunda Yo la segunda no la vi Esta fue la que dije Yo esta no la había visto O sea, para mí esta es nueva O sea, no pito la de Olivero Pito fue esta No, le pegó en la cara Yo no veo que le pegue en la mano Esa es la cara de cabana No es, no es Y tiene que quitar la amarilla Quita la amarilla Dice que no Diga ahí, borró la amarilla Bien, bien Yo la de Olivera la me gustaría No, la de Olivera es la que menos tengo duda Es la que le pega en el pecho Ahí está, claro ¡Ay, no! Ahí pegó en una mano No, no, no Vamos a hacer gol Vamos a hacer gol Vamos a hacer gol Pero por qué tan solo Ay, ahí sí Ahora sí La sacó Vamos, vamos, vamos Ahora sí, de cabeza Atrás Lástima que no es Harley ¡Es malo! Pero bien que no dejamos salir a Santa Fe y se terminó la jugada Pilas, pilas ¡Uy! 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 Cuando llegan, ya esta mano ha llegado ¡Uy! 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 ¡Morelos! ¡En el camino! ¡A la boca! El gol Él te demoraste mucho ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! Te demoró mucho Se estaba demorando, era desde antes ¡Gol! 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 Igual él sabe más que yo de eso ¡Qué golazo! ¿Qué? Ah, no, pero no Ah, sí, adelantadísimo Total, uff Como un metro Pero cómo la durmió Exactamente, el mejor gol anulado de la fecha Después vendrá Me gusta que está subiendo el nivel Que está cayendo bucas La mía Ya, no, ya está bien Estábamos mucho ya criticándolo Vamos, sí, sí, sí Guzmán por arriba Ay, no Giovanni por estar cansado no llegó No entró, no entró, muchachos No entró, ni por qué le estábamos jalando En un 30 años Me puso como bueno esto Ay, Dios mío No, estaba muy leo Y Giovanni no lo dejaba para llegar Que no rego Ah, que no, que no, que no, que no Sacadota En punto 92, amigos, casi no los hacen Uff, y es que le quedaba a Moreno Sí, sí, no, si le quedaba algo así Así es donde le quedó Mira, no controló Uff, lo sacó como así, como más corteado Como si volvamos a colocar ¿Se acaba de esto? Muy bien Partido difícil, difícil Un partido de esos que me gustan O sea, un partido que no me, o sea, ojo En ningún momento lo vimos como que aburrido Excepto la última parte del primer tiempo Los últimos 15 minutos del primer tiempo Pero lo demás, un partido bastante Pero es más sabroso cuando uno termina ganando Porque Santa Fe tuvo ahí No tuvo pegada al delantero número 22 O sea, yo no iba a correr tampoco O sea, Santa Fe no es un equipo miedoso O sea, a veces amarra pero no está miedoso Entonces, hoy acá en el Atlántico vino a jugar Y está bien, ¿no? Así que son buenos los partidos Y bueno, me hubiese gustado el gol de Gio Un lindo gol pero adelantado como un metro sería Pero que hubiese sido un bonito gol Me alegra que Gio y Dorland empiecen como a entenderse Ya hay una sociedad ahí que era la que uno esperaba Aunque ellos no habían jugado antes Aunque sentí que Andrade se sintió un poquito menos Pero hizo el gol Y lo otro es que Mantilla Hoy no fue el partido Hoy no fue el partido Bueno, también alcancé a ver que también Cuando le tiraban pases largos Él quedaba muy solo porque Giovanni bajaba hasta la mitad del campo Entonces, ahí es donde no sirve Cuando no está el delantero En este momento Nacional es líder Pero aún falta el partido de Vigenario Y a nosotros realmente no nos interesa mucho que seamos líder Porque con lo que ha pasado Lo hemos dicho varias veces Les pedimos entrar aunque sea ahí amarrados Pero hacer unas buenas finales Ya que es lo que nos interesa Entonces amigos, espero que les haya gustado esta reacción Suscríbanse al canal si aún no lo hacen Denle me gusta Y recuerden que acompáñanos a vivir esta pasión Apoyando al Verde y a nuestra selección ¡Esa! 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 ¡Esa!